Buena noticia, además de que hoy día es el Día del Padre, hay que estar contentos y hay que celebrar, pero también hay un dato importante. La UNESCO ha declarado al próximo 21 de junio la fiesta de la música en todo el mundo y en Lima, evidentemente, este acontecimiento no pasa inadvertido, ¿no? Y vamos a tener la fiesta de la música 2024 en Lima. ¿Qué características va a tener esta fiesta? Lo conversamos con Frédéric Robinel, director de la Alianza Francesa de Lima, organizador del evento, y también nos acompaña Kilari Catacora, cantante peruana de chicha moderna y sonido urbano. Ya nos va a explicar más adelante en qué consiste esta fusión, ¿no? Que seguramente es lo que hemos escuchado ahora. En principio, Frédéric y Kilari, muy buenos días. Un gran abrazo desde la ciudad de Trujillo. Bonjour, buenos días. Buenos días, buenos días. Frédéric, ¿qué es lo que es? Cuéntanos, por favor, en principio, para contextualizar el evento. ¿Qué es lo que se propone con organizar la fiesta de la música 2024 en Lima? Bueno, pues gracias por la invitación. Primero, sabes que la fiesta de la música se inició en el año 82 en Francia con un ministro que se llamaba Jacques Lang, y luego con la red cultural francesa se expandió en todo el país y muchos países se lo apropiaron. En el Perú llegó a ser muy grande con un patronato autónomo desde la Universidad Nacional de Música. Y con la pandemia se perdió un poco, entonces desde hace dos años hemos reactivado esta fiesta, no solo la Alianza Francesa y la Embajada de Francia, pero realmente es la oportunidad de invitar todos los socios. En Lima, casi todos los centros culturales están participando, municipalidades como la Municipalidad de Lima, Miraflores, Barranco, San Borja, y son más de 25 escenarios que podrán encontrar en esa fiesta de la música con conciertos gratuitos entre el 18 y el 28 de junio, el día central siendo el 22 de junio. Muy bien, y Kilari, ¿Kilari o Kilari? ¿Lo estoy pronunciando bien? Ah, Gonzalo, es Kiyari, Kiyari. Kiyari, Kiyari, muy bien. Kiyari, hemos dicho que tú tienes una propuesta moderna de chicha y sonido urbano. Por favor, cuéntanos cómo ha logrado esta fusión. Sí, yo vengo en verdad de cantar música peruana desde muy pequeña, he hecho música peruana, me he dedicado a conocer, y creo que lo más chévere de todo este momento es que llega un momento donde cambias un poco, ¿no? Piensas en nuevos sonidos, en nueva música, y eso es lo que propongo con esta chicha electrónica, es atraer un poco más a un público diferente a la música peruana, que creo que es lo que hacemos un poco los artistas ahora, ¿no? De no tratar de que se pierdan estas costumbres maravillosas que tiene el Perú, y por qué no adaptarlas para que venga gente nueva y gente diferente y pueda escucharlas de diferente forma. Así que esta es mi propuesta de chicha. Yo me he puesto la camiseta siempre por el Perú y su música, y creo que esto es nuevo, y quiero proponerlo, y se va a mostrar en la fiesta de la música este sábado 22, que es un disco que he sacado hace muy poquito tiempo. Este sábado entonces te presentas, ¿dónde, a qué hora, Kiyari? Mira, vamos a estar en el óvalo del Parque Kennedy, a las cuatro y media me está tocando la presentación que yo tengo, pero a partir de las cuatro, y va a ser hasta que acabe, ¿no? Porque va a haber muchos grupos, y va a estar en verdad en simultáneo en diferentes lugares de Lima. También en provincia va a haber mucha, porque la Alianza Francesa está en todo el Perú, así que va a estar la fiesta de la música, se va a poder conocer y revalorar en todo el Perú. Frédéric, ¿en regiones también vamos a tener la fiesta de la música? Por favor, ofrécenos algunos detalles para todos nuestros hermanos en las diferentes regiones. Claro que sí, en todas las ciudades del Perú, donde hay una alianza francesa, va a haber una fiesta de la música, en Arequipa, tienen muchas agrupaciones, pero también tienen a Laguna Pai, que estará presente con ellos, en Trujillo, en Cusco, en Piura y en Chiclayo, también habrá grandes conciertos. Entonces, les invito a ir en las redes de la Alianza Francesa de Lima para conocer todo el programa y de las alianzas francesas de provincias para ver qué es lo que está en su ciudad. ¿Cuántos grupos, nos decía Frédéric, se van a presentar en total? ¿Cuántos conciertos se van a desarrollar? Son 26 escenarios, con muchos grupos que pasan en cada escenario. Entonces, el número exacto de grupos es bastante elevado. Nada más en el Óvalo Gutiérrez estaremos con seis agrupaciones. Estará Kilari, estará Olayasun System. La Clásica del Mundo. Sí. Rosa Guzmán también va a estar. Exactamente. Va a ver diferentes grupos mostrando sus propuestas diferentes, gracias, de hecho, a la Alianza Francesa. Y una invitada especial que viene de Francia que se llama Karine Aschard. Sí, también hemos visto, van a venir cantantes franceses, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa agrupación y la idea es que sea uno gratis para todo el público. Y también que es una sola fiesta y todos los géneros. Entonces, que sea el tipo de música que les gusta, lo encontrarán acá en esa fiesta. Pero hay que consultar el programa. Vamos a celebrar entonces la música y también vamos a despedir esta entrevista porque queremos que Kilari nos dé un adelanto. Que nos cante un poquito para poder ya sentir. Y también, ¿por qué no? Que los padres, hoy es el Día del Padre, disfruten de las melodías de Kilari. Sí, esto va a ser para todos los padres en su día, ¿no? En el Perú estamos celebrándolo y creo que se lo merecen muchos que están activos y dispuestos a tener una familia y unos hijos. Esta canción se llama Guainito para cantar un pedacito, lo voy a hacer. De adentro sale un guainito, como queriendo tocarte, como queriendo besarte, como queriendo acariciarte. Florcita roja de Ñuchu, te he visto por la mañana y ahora de frío te pido refugiarme en tu mirada para poderte querer, para poderte adorar. Un guainito, guainito para cantar, para curar las tristezas. Guainito, guainito para cantar, para aliviarte las penas. Es lo que hace un guainito siempre en el Perú. Muchísimas gracias, gracias, Kilari. De adentro sale un guainito como queriendo tocarte, besarte, como queriendo acariciarte para aliviar las tristezas. Qué hermoso, realmente. Es una canción y a la vez un poema. Un fuerte abrazo, Kilari y Frédéric. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y todos los éxitos en el Festival de la Música. Muy buenos días. 9 de la mañana en Punto Amigos. Viene el gran resumen de la hora. Y luego continuamos con más en Ampliación de Noticias, Edición Dominical.